Benjamín Netanyahu tendrá que seguir trabajando para lograr ser por tercera vez el primer ministro de Israel. Una vez finalizadas las elecciones, el Likud Beitenu, coalición que lidera junto al ultraderechista Lieberman, suma 31 escaños y necesita el apoyo de otros partidos para acabar gobernando. Yesatid iFuturo, la plataforma de centro de Yair Lapid, parece ser la clave. Sus 19 escaños le han convertido en la segunda fuerza más votada y en la gran sorpresa de estos comicios. Lapid, famoso periodista y presentador, ha convencido al pueblo con un mensaje laico y de conversación con Palestina. Ahora sus 19 escaños pueden forzar al futuro mandatario a tener en cuenta sus ideas. No creemos que Lapid vaya a ser un problema para Netanyahu en el área de política exterior, recalca este analista político, porque todo el mundo asume que algún tipo de negociaciones habrán de iniciarse. El partido laborista, tercera fuerza más votada, suma 15 asientos en el Parlamento. Una coalición de estos con el partido de Lapid y con otros partidos de centro e izquierda podrían sumar 60 escaños, los mismos que obtendría Netanyahu al pactar con los nacionalistas de Naftali Bennett y los partidos ultraortodoxos. Israel se prepara para varias semanas de pactos y coaliciones.